Uno tendría que estar mal de la cabeza o ser directamente un suicida para ir a practicar el turismo en Venezuela. Maduro invita también a los alienígenas, a los extraterrestres. El turismo es el arma secreta del desarrollo del nuevo modelo económico venezolano, de la nueva etapa del renacimiento económico de Venezuela. Turismo, turismo, turismo y más turismo. Turismo nacional, turismo internacional. Y si se puede, galáctico también, que vengan los extraterrestres. Ahora que hay ovnis en Estados Unidos, ¿ustedes han visto? Globos y ovnis. Bueno, que vengan los extraterrestres a Venezuela. No van a ir. No son tan tontos, ¿no? Ojalá fueran y secuestraran a Maduro, ¿no?